¡Suscríbete al canal! En mi alma hay una voz ¡Cuánto te extraño, amor! No me puedo resistir Ven conmigo a la luna A bailar esta cumbia espacial Cuando la niña me dijo mi mamá Tú tienes que cantar, tú tienes que bailar Tú tienes que tocar la cumbia Para que siempre goces de la vida Y saques tus penas con esa emoción Te llenes de alegría Y des tu corazón Es cumbia Suena mi guío, suena mi amor Suena que rumba, es cumbia Suena mi guío, suena mi amor Suena mi rumba, es cumbia El estilo, identifica este sonido La cumbia, la rumba No hay nada definido Te pones a bailar como son mi guajil Like Rico I mean Mr. Tobar No paras de sudar Con Pascual, Kike y Lio Es permitido en este congal Te mueves y te mueves Ya nos vamos para Río Eyo Q, o que pasa Estamos en la casa Dos poncho kings Gravis de un po de razas O baila conmigo El ritmo tan caliente Este sabor es para la gente De todo tipo y todo color Y ya no creer violencia Solo quiero ver amor Sacude y menea Con el sonido de este amor Llena de alegría Tu lindo corazón Suena mi guiro Suena mi tambor Suena mi rumba, es cumbia Suena mi guiro Suena mi tambor Suena mi rumba, es cumbia Suena mi guiro Suena mi tambor Suena mi rumba, es cumbia Suena mi guiro Suena mi tambor Suena mi rumba, es cumbia Suena la que buena En este cantón Pásale marcianos A este reventón Aquí las sirenitas Se miran mejor Si se quitan la pollare Con zapatos de tacón Te llamo para atrás, tu cucuriene y va Bailamos con yerengue y el pipiripa Sumando una visporro, me voy de cero a cien Y en las barras con estrellas, no la bailan bien Suena mi cuirón, suena mi tambor, suena mi rumba Suena mi cuirón, suena mi tambor, suena mi rumba Seis cuña Suena mi cuirón, suena mi tambor, suena mi rumba Seis cuña Suena mi cuirón, suena mi tambor, suena mi rumba Suena mi cuirón, suena mi tambor, suena mi rumba Seis cuña Suena mi cuirón, suena mi tambor, suena mi rumba Seis cuña Suena mi cuirón, suena mi tambor, suena mi rumba Seis cuña Suena mi cuirón, suena mi tambor, suena mi rumba Seis cuña Suena mi cuirón, suena mi tambor, suena mi rumba Seis cuña ¡Suscríbete al canal!